Bueno, buenas tardes, estimados alumnos. Quiero darle la bienvenida a la materia de registrar y notarial que ustedes ven como parte del proyecto de investigación. Ya el lunes tiene encargada ustedes allí la actividad que corresponde al módulo 2. Vamos allá a tratar de darle forma a ese proyecto de investigación que ustedes van a desarrollar, que ustedes deben culminar al final de esta materia. Vamos a hablar hoy un poquito sobre la fe pública, la fe pública que ocurre en los registros y las notarías. Cuando nosotros hablamos de la fe pública nos referimos principalmente a un concepto que viene por aspecto religioso, pudiéramos decirlo de una manera. Cuando nosotros hablamos de fe nos referimos a esa fe que no conocemos, o mejor dicho, que no podemos ver, pero que sabemos que está presente allí. Y cuando hablamos de la fe registral o la fe en los actos de registros y notarías, pues nos referimos a esa confianza que existe de aquellos actos que ya han sido suscritos en el pasado y que tenemos presente a través del documento. Entonces, podemos decir entonces que esa fe, esa fe pública, perdón, viene reproducida por aquella confianza que se le da a los actos que han sido suscritos, que han sido avalados, que han sido realizados en presencia de los funcionarios, bien ante las oficinas de auténtica, oficinas notariales que cumplen funciones de autenticación de los documentos, o bien ante las oficinas de registro público, bien sea estos registros mercantiles, registros mobiliarios que cumplen funciones de protocolización. Entonces, debemos partir de eso, que la fe pública nace cuando hablamos de fe, de esos aspectos religiosos y que luego se transforma y le damos credibilidad a aquellos actos que son desarrollados por la administración pública. Partiendo de esto, debemos revisar los principios que rigen el sistema registral y notarial. Es preciso recordar, muchachos, que en Venezuela existe una ley especial que rige el servicio de registros y notarías del SARED, que fue publicada en el año 2012, tiene una reforma en el año 2021, y allí encontramos los dispositivos legales que van a regular tanto las funciones de los registros como las funciones en las notarías. En Venezuela, a diferencia de otros países en Latinoamérica, existe un compendio legal, uno solo, o mejor dicho, trató de ubicarse en un solo compendio legal, tanto las funciones de los registros como las funciones de las notarías. No ocurre en otros países el derecho registral y notarial, son vistos dos aspectos de manera separada. Igual existen legislaciones destinadas únicas exclusivamente al tema del proceso registral y también al tema de las funciones notariales. Los principios de derecho registral y notarial, nosotros nos encontramos en esa ley especial que hacía mención en ese momento, y el primero que encontramos es el principio de aplicación. Este refiere primeramente al artículo 3 de esa ley y refiere el dispositivo legal, con el permiso de ustedes voy a hacer lectura, con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de los servicios que prestan los registros de notarías, deberán observar en sus procedimientos los principios registrales enunciados en este decreto con rango, valor y fuerza de ley. El dispositivo legal somete al funcionamiento de los registros de notarías a los dispositivos de carácter legal al articulado contenido en el decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro y notarías. Y así encontramos en el artículo 4 el principio de erogación. Refiere el dispositivo legal. La presentación de documento dará por iniciado el procedimiento registral, el cual deberá ser impulsado de oficio hasta su conclusión, siempre que haya sido debidamente admitido. Entonces, ahí encontramos dos situaciones que corresponden al usuario. La presentación del documento y deberá impulsarse de oficio. Todo acto que se realice, tanto en los registros como en la notaría, principalmente es instancia del usuario, instancia de parte. El usuario presenta la documentación que pretende protocolizar o que pretende autenticar, según sea el caso. Si se trata de una venta de inmuebles, debe cumplir los requisitos que exige la ley para la protocolización. Y allí encontramos, por ejemplo, las solvencias que emanan de la autoridad municipal, en el caso de las solvencias tipo A, las solvencias catastrales que sirven de auxilio al sistema registral para la identificación del inmueble, entre otros documentaciones, por ejemplo, registro de información fiscal, la cédula de los otorgantes y, por supuesto, la redacción del documento. Una vez que se tengan esas solvencias, se consigna la documentación en el registro. Si estamos hablando de la venta de un inmueble y allí pasa a una revisión, pero se hace previa solicitud de la parte. A eso se refiere el artículo 4 que comentaba hace un momento que corresponde al principio de derogación. El usuario hace la solicitud con los recaudos necesarios para la protocolización del documento y debe, como refiere la norma, impulsarlo y debe impulsarse de oficio hasta su conclusión. ¿Qué significa esto? Que la autoridad registral pues debe dar por culminado, debe dar por culminado, bien de manera positiva o de manera negativa, la protocolización de ese instrumento que el usuario pues pretende darle publicidad registral a través, por supuesto, de la inserción que se haga de ese documento en los libros que reposan en esa oficina registral o de autenticación. El artículo 5 del decreto con rango, valor y fuerza de ley refiere el principio de prioridad. Todo documento que ingrese al registro deberá inscribirse, otorgarse con prelación a cualquier otro presentado posteriormente, salvo las excepciones establecidas en la ley. ¿A qué se refiere esto? Debe haber un orden cronológico en la documentación que se presente, debe existir un orden en la cronología de la documentación presentada. No puede asimilarse o entenderse de que aquella documentación que es presentada en una fecha determinada o en un supuesto de que se consigna el 12 de marzo. La solicitud ante la oficina registral o ante la oficina de autenticación y entonces encontremos que existan documentos presentados con posterioridad que alteren el orden cronológico. Debe haber un orden en la fecha de los documentos que se otorgan y eso pues va a permitir que haya garantía en el usuario. Sobre todo cuando se trata de un mismo inmueble o cuando se trata de un mismo bien, debe existir allí esa cronología, debe existir ese orden cronológico para que el usuario cuando vaya a consultar los libros comprenda, entienda cuál ha sido la tradición legal de ese instrumento de carácter legal. Cómo ha sido desarrollado en sus diferentes momentos, en su diferente tiempo, en su tiempo, cómo se ha protocolizado las diferentes ventas que puedan corresponder a esa documentación. El principio de especialidad contenido en el artículo 6 refiere lo siguiente. Los bienes y derechos inscritos en el registro deberán estar definidos y precisados respecto a su titularidad, naturaleza, contenido y limitaciones. Evidentemente debe especificarse si se trata en el caso de los registros, una hipoteca, de la venta de un inmueble y por supuesto si se trata también de la venta de un inmueble, las condiciones si existen sobre esa venta, por ejemplo si se ha constituido uno de su fruto vitalicio. Entonces allí encontramos de que debe indicarse la naturaleza, la titularidad, por supuesto identificarse a las partes con nombre, la cualidad o la condición con que actúa, la representación que realiza. Si realiza una representación pues debe consignar la documentación que acredita efectivamente actuar en nombre o representación de una tercera persona a través del poder que esté debidamente autenticado y adicionalmente exige el SAREN de que deba protocolizarse, deba estar registrado ese documento para que pueda utilizarse en la venta, en la venta del inmueble. Evidentemente de manera administrativa pues los funcionarios van a verificar, a chequear, a ser vigilantes de que primero ese documento poder pues cumpla con los requisitos para la venta, para que tenga el apoderado, facultades necesarias para la transmisión de la propiedad. Dos, que se describa en el documento poder que tiene esas facultades. Tres, que efectivamente esté autenticado en la oficina notarial que corresponda. Normalmente lo hacen a través de una llamada donde se comunica a ambos funcionarios y verifica si efectivamente en los libros reposa y en la fecha pues la que indica y el documento reposa la autenticidad de ese documento, aun cuando en algunos casos algunos documentos pues tienen su código de barra, su código de seguridad que permite pues darle garantía al funcionario que está revisando la documentación. Y dos, normalmente en algunos casos se pide la fe debida para que el funcionario conozca que quien otorga ese poder pues tiene, está vivo por supuesto y no se ha extinguido las facultades que se expresan o que son otorgadas en ese poder. El principio de consecutividad de los asientos existentes en el registro relativo al mismo bien deberá resultar una perfecta secuencia y encadenamiento de la titularidad del dominio y de los demás derechos registrados. Lo hablábamos hace un momento, la cronología que debe existir en la documentación que ha sido protocolizada, eso va a permitir que haya una garantía, seguridad jurídica más bien en el usuario que va a revisar la documentación. Imaginemos que por un desorden dentro de la oficina registral pues no se logre apreciar la constitución de una hipoteca en una fecha en algún momento o no se logre apreciar una segunda venta o una tercera venta y resulta ser que quien está vendiendo pues no tiene la propiedad porque la ha transmitido pero el usuario que viene a revisar no puede constatar esa venta porque no está registrado de manera cronológica. Entonces allí genera una inseguridad tremenda sobre el usuario y ese futuro comprador que puede resultar defraudado, que puede resultar estafado más bien por no poder consolidar la negociación que pretende realizar. El principio de legalidad solo se escribirá en registro los títulos que reúnen los requisitos de fondo y forma establecidos en la ley. Lo decíamos hace un momento, hay unas formalidades que exige de carácter administrativo del servicio autónomo de registro y notaría que son necesarias. Por ejemplo, en el caso de la venta de los vehículos, aun cuando yo critico y cuestiono el tema de ciertas formalidades que en la práctica ya están en desuso, por ejemplo, el tema de uso de un cheque para consolidar allí una venta cuando sabemos de que la figura de este instrumento cambiario pues ya no está presente en la cotidianidad de nosotros los venezolanos. Allí encontramos más bien de que esa venta se realiza en moneda extranjera, pero bueno, es una formalidad que hay que cumplir de expresar la forma de pago normalmente por la cantidad de dinero que podría expresarse en bolívares o la transferencia, pero ya muy pocas personas muy pocas personas pues manejan, si no solamente lo hacen a través de moneda extranjera. Hay cosas que de alguna u otra manera pues pone en riesgo la consolidación de esa venda porque no está, digamos, materializado allí o perfeccionado, más bien sería la palabra no se perfecciona la venta porque faltaría uno de los requisitos que sería el pago. Si uno revisa con precisión o con lupa, con detalle, la formalidad de esa venta y se observa de que allí ese cheque resultó sin fondos, nunca se emitió o nunca fue cobrado, pues puede pedirse la anualidad de esa venta porque carece de uno de los elementos para el perfeccionamiento que es el pago. Entonces ese principio de legalidad nos refiere a eso. Y el principio de publicidad considero yo que es uno de los principios más importantes del sistema registral y notarial en Venezuela, se refiere a la fe pública registral, protege la verosimilitud y certeza jurídica que muestran los asientos, la información contenida en los asientos de los registros públicos y puede ser consultada por cualquier persona. Empecé la clase de hoy explicándoles el tema de la fe pública, de la confianza que existe sobre los documentos que están en el tránsito, en la cotidianidad, en la calle, que forma parte del comercio, del uso que hagan los particulares en las negociaciones. Una de las primeras cosas que se pide en la comercialización de un inmueble, un vehículo, pues por supuesto la documentación que acredita tener la propiedad. Esa fe pública registral, o mejor dicho, ese principio de publicidad registral, lleva o conlleva más bien a que cualquier usuario interesado pueda acercarse a la oficina de registros y notarías y verificar la autenticidad de esos documentos. Es decir, quien acredita tener la propiedad es el mismo que aparece en los asientos. Y por eso hablábamos de ese principio de consecutividad, de especialidad, principio de legalidad que comentábamos hace un momento, porque debe mantenerse la cronología en los asientos registrales. Y por supuesto, al mantenerse la cronología de los asientos registrales, el usuario va a verificar que efectivamente puede realizar una negociación con ese inmueble porque está libre de gravámenes o hipotecas que puedan pesar sobre ese inmueble y que impiden satisfactoriamente llevar satisfactoriamente a buen término la negociación que se está realizando. Imaginémonos que no exista ese principio de publicidad registral o que no se sienten o que no se registren de manera cronológica la información que atañe a ese bien. Entonces nos vamos a encontrar con situaciones que atentan y sorprenden digamos introspectivamente al usuario, a ese comerciante o a ese futuro comprador porque desconoce realmente cuál es la realidad jurídica de ese inmueble y puede encontrarse de que allí existe algún gravamen, alguna hipoteca, alguna provisión de enajenar y grabar sobre el inmueble que imposibilite la negociación y por lo tanto llevar a buen término esta venta de la compra que pretende realizarse. Igual ocurre con los vehículos, aun cuando ahorita recientemente en el año 2004, enero, febrero de este año, existió modificaciones al registro de los vehículos sobre todo en el otorgamiento de los certificados, registro de vehículos y también en las oficinas de Saren hubo modificaciones. Anteriormente se permitía hasta dos ventas notariadas, ahora es una sola. Usted compró su vehículo, tiene su título, el vendedor tiene su título de propiedad, puede realizar solamente una venta notariada y el nuevo comprador inmediatamente tiene 30 días para realizar su registro del vehículo y obtener su título de propiedad. De lo contrario, no va a poder vender ese vehículo porque necesariamente va a necesitar ese registro. Cosas o aspectos técnicos, jurídicos, que yo aplaudo, estoy de acuerdo con estas exigencias porque van a conllevar que efectivamente pues haya esa seguridad jurídica que existe en el tránsito comercial de los vehículos, sobre todo en Venezuela, cuando el parque automotor abulta los vehículos usados, el parque automotor, lamentándolo mucho, pues envejecido, un parque automotor deprimido, por decirlo de alguna manera, y encontramos vehículos que ya han pasado de diferentes propiedades, 3, 4, 5, 6 propietarios, y entonces necesitamos que efectivamente pues se garantice la titularidad de la propiedad para que el nuevo comprador tenga la certeza de que quien está vendiendo pues es el último comprador. Allí es sabido por todos, muchachos, el tema de los directos, el tema de aquellos documentos que son auténticos pero falsamente atribuidos, el de los títulos de propiedad, donde usted, lamentándolo mucho, ocurría irregularidades desde el punto de vista administrativo, se registraba documentación allí falsa y se otorgaba un título que registraba, y eso pues generaba, o genera aún, porque existen muchísimos casos con estas características, sobre todo con la diáspora de venezolanos que han tenido la necesidad o la obligación de salir del país por diferentes motivos, cualquiera sea, no lo vamos a discutir en esta clase por supuesto, pero se ha presentado el problema de que estas personas han vendido sus vehículos estando fuera del territorio nacional, porque necesitan liquidez, necesitan su dinero, pero no dejaron un poder, no hay nadie aquí, no regresan para hacer admitir la venta, no realizan en los consulados venezolanos, en los países que se encuentran para otorgar un poder y enviarlo a postillado a Venezuela, sino se van por el camino fácil, por el camino rápido, y aquí obtienen de manera fraudulenta un título de propiedad obtenido de forma irregular y con ese título se produce la venta. Posteriormente se han encontrado casos, situaciones donde este propietario regresa al país y manifiesta de que su vehículo jamás los traspasó y por tanto allí se crea una situación jurídica en detrimento de los últimos compradores que por buena fe han comprado, han adquirido, en buena fe han adquirido estos vehículos que tienen un título de propiedad emitido por el órgano administrativo, en este caso por el NTT, entonces es un tema delicado.